A continuación se presentará el análisis de caso hecho a la empresa de productos Pompom A medida que se va explicando las conexiones que hay entre cada una de las herramientas utilizadas se va a ir explicando cada una de las herramientas Entonces vamos a empezar con el zoom Pompom se encuentra aquí en este nivel Luego Pompom pertenece a las pequeñas y medianas empresas Las pequeñas y medianas empresas están abajo de las grandes empresas Las grandes empresas pertenecen al mercado nacional El mercado nacional está dentro del mercado internacional Y esta es hacia la amplitud y hacia el foco Pompom se divide en áreas Esta es el área administrativa, el área comercial y el área de operaciones Cada una de estas áreas tiene problemas Estos dos problemas están conformados por hechos y estos hechos están dados por evento Los eventos ocurren en cada área en particular y la suma de todos ellos puede llegar a ser hechos que son compartidos por la empresa En la base está la maquinaria y los recursos para que todo esto pueda suceder Acá estaría la amplitud y aquí estaría el foco Lo que pasa con Máximo Que es el gerente de Pompom es que él se limita a mirar para el foco Él nunca se ha detenido a mirar hacia la amplitud Entonces Si Pompom desea pasar De ser una pyme a ser una gran empresa Para pertenecer al mercado nacional Y luego al mercado internacional De sus integrantes deben salir de las cavernas de las ideas A la luz de las cavernas de las ideas Aquí están Este es Máximo Guerrero Esta es esperanza Esta es felicidad Entre La caverna de las ideas se estaba mirando Con base a la historia Aquí era cuando empezó en un garaje Y luego aquí es cuando es una empresa de 500 metros cuadrados Entonces Quienes están adentro de la caverna Es porque no han desarrollado un pensamiento Propio de una empresa De 500 metros cuadrados ¿Qué pasa con Máximo Guerrero? Máximo Guerrero El pensamiento de Máximo Guerrero Se quedó En la empresa de garaje O sea, su pensamiento es de garaje Por más de que la empresa haya crecido Por más de que sea una empresa De 500 metros cuadrados El pensamiento de Máximo Guerrero Sigue siendo de garaje ¿Qué hace que este pensamiento sea así? Que como ha tenido éxitos pasados Igualmente todavía hay ventas Entonces el pensamiento de Máximo Guerrero Como que no le interesa desordiar su pensamiento Ni pensar qué podría hacer para mejorar su empresa Para él todo lo que está pasando está bien Porque como se han venido las cosas Como se han venido haciendo las cosas Siempre ha salido todo bien Luego viene Esperanza Esperanza es consciente de que hay que hacer un cambio De que hay que generar algunas reformas Pero yo creo que todavía Esperanza no está en la totalidad Pues como para pensar como una persona de 500 metros cuadrados Yo creo que es parte de la influencia que da Máximo Guerrero hacia ella Porque Máximo Guerrero es su líder Igual todos son muy pasillos Entonces su interés no es como de cambiar Felicidad está a punto de tener el pensamiento De una empresa de 500 metros cuadrados Que es lo único que la para Que si ella en verdad tuviera una empresa Un pensamiento de una empresa de 500 metros cuadrados No buscaría como controlar A todos los que están aquí dentro de la caverna Porque ella busca descontrolarlos y dejarlos aquí adentro Sino que ella simplemente buscaría salir Y además de esto si tuviera un pensamiento como de 500 metros cuadrados De una empresa que tal vez hubiera aceptado Parte de las propuestas que hace la empresa de asesorías No se hubiera limitado a criticarlas Uno de los centinelas podría ser la competencia La competencia hace que Máximo Guerrero Siga preocupándose solo por las ventas Entonces si hay ventas él puede competir Y a él no le importa nada más No busca mejorar su empresa No busca reformar su estructura porque hay ventas Entonces yo creo que muchas veces la competencia hace que Máximo Guerrero No busque salir de la caverna Aquí está la empresa de asesorías La empresa de asesorías está Un nivel encima en el zoom de Pompom Porque ella es capaz de ver todo lo que ocurre en Pompom Y por eso mismo es que es capaz de Dar un plan de mejoramiento Pero igualmente no la pongo en su totalidad Debajo de las pymes porque no pertenece a todas las pymes La empresa de asesorías Da un documento Brinda un documento donde aparecen todas las reformas que se deben hacer Este documento Busca ayudar A que los integrantes salgan de la caverna de las ideas Aquí está Aquí está el documento Busca que Máximo Que esperanza y que felicidad salgan a la luz Mejorando su empresa Cambiando su pensamiento Reformando la estructura Entonces teníamos Habíamos dicho que Pompom Tenía áreas que era administrativa Comercial y operaciones Dentro de estos niveles del zoom Se encuentra El mapa mental De Pompom Que sería este de aquí Entonces Producto del Pompom Tiene instalaciones físicas Un área de operaciones Que está compuesta por compras y producción Compras Y un ingeniero de compras Un asistente de compras Un almacenista de materiales Y el volumen de trabajo concentrado en los inventarios Producción Tiene un jefe de producción Un supervisor de producción Un coordinador de planta Un operador de planta Y unas áreas de apoyo Tras un mantenimiento Y control de calidad Hay un gerente Que sería máximo guerrero Que pertenece Aquí igualmente Al área administrativa Aquí habría una relación Producto del Pompom Ya de 18 años Desde que nació Tiene un área comercial Que tiene un gerente Que tiene un asistente comercial Un auxiliar de ventas Un área de despachos Que se encarga de despachos Y aboga al producto terminado Además de eso Tiene una cadena de abastecimiento Y un área administrativa Entonces aquí se ve que El mapa mental de Pompom Se relaciona Con el mapa mental De la cadena de abastecimiento ¿Por qué? Porque el mapa mental De la cadena de abastecimiento Hace parte Del mapa mental de Pompom Aquí se puede ver claramente Entonces aquí Surge el mapa De la cadena de abastecimiento Aquí está Entonces fallas En la cadena de abastecimiento Están las paradas Los incumplimientos De los pedidos Por ejemplo No se despacha Al cliente de México Y paradas Estos dos Un ejemplo sería El pedido de cliente de la costa No se confirman fechas Ni cantidad Lo que causa Que hayan retrasos Se afecta la programación Presupuestada Haya contados Haya fallas de proveedores Altos costos Fallas en el control De inventario Eso hace que haya Descuadres por referencia Y además es tu presencia De eficiencia En la metodología Otra falla Es que no se tiene Claro el objetivo De la ciudad de Bogotá Pero igualmente Eso tiene un presupuesto De ventas Además no se cuenta Con el personal adecuado La ciudad de Bogotá También tiene fallas En control del inventario Producción En cuanto a la producción No hay control Sobre el personal Actividades manuales No se encuentra Integrado al sistema comercial Capacidad limitada Costos De transportar Repetitivas manuales Luego viene El sistema de información Falta de capacitación Para el manejo Está muy desaprovechado No lo aprovechan al máximo Y está desactualizado Este manejo Que se le da El sistema de información Hace que todavía Se realicen Muchas actividades manuales Lo que a su vez Causa que hayan errores Por ejemplo Muchas veces Salen las piezas incompletas Porque no se cuenta En realidad Lo que entra La bodega de producto Termina Porque lo físico No tiene concordancia Con lo que en verdad Hay El incumplimiento De los pedidos Se desarrolla Más al fondo En una espina de pescado Además Las paradas Y el incumplimiento De los pedidos Pueden hacer Que hayan altos costos Entonces aquí está La espina de pescado El efecto Es el incumplimiento De los pedidos Los causas primeras Son los agentes externos El despacho La producción Las compras Y el personal Dentro de los agentes externos Se encuentran El incumplimiento De los proveedores Entonces el despacho Está a cambio De los horarios De programación Demora hasta en el embalaje La producción Está a pedidos incompletos Que a su vez Están causados Por las entradas De productos terminados Se realizan de forma manual Que es lo que había explicado El sistema de información Esto pasa Porque no se hace El correcto uso De un sistema de información La falta de inventario No se hace seguimiento De inventarios No se compra Material prima suficiente Esto ocurre Porque no hay programación Para las líneas De producción Una de las causas Puede ser que se cambien Los horarios de despacho No hay materia prima suficiente Que también sería acá No se realizan solicitudes A compra De acuerdo con el programa mensual Esto pasa porque Producción No está integrada Al módulo comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!